Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Me cuesta decir amantes del tenis cuando voy a jugar al juego que voy a jugar, que manda huevos. Ay, en fin, he actualizado la consola y yo, de verdad, la última vez que encendí la consola no sé para cuándo fue. Está aquí el God of War, pero vamos, que dudo sería para alguna actualización o algo, porque vamos. En fin, tenis World Tour 2, vamos a darle, sí, 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 el hijo pródigo ha vuelto, bueno, el hijo, el hijo, el hijo no, el hijo, hijo de, vale. Vamos a ello, vamos a intentar simular un partidito entre Nadal y Mepedef, la final del Open de Australia, va a ser complicadete, pero bueno, ojalá que gane Nadal. Yo no confío en Nadal, yo no confío, me encantaría que ganara, lógicamente, pero no confío, tío. Mepedef, espero que esté al final muy cansado y tal. Anual Pass, y te pone aquí lo de actualizar, hijos de puta, es que no me corto. Han actualizado el juego con un texto de interfaz, han puesto aquí para actualizar el Anual Pass, hijos de puta. ¿Sabes? O sea, para eso sí hacéis, ¿no? Para poner un poco de propaganda de, ay no, el paso anual, no sé qué. Pero para arreglar el juego, el modo carrera que está roto, para qué, el modo online que está roto, el modo competitivo, para qué, en fin. Vamos a jugar Exhibición, me voy a calmar un poquito. Y vamos a crear una nueva. Ok. Y vamos a darle, vamos a jugar, pues con Nadal. Me va a reventar, me va a reventar, no sé en qué dificultad me lo pondré, en máxima. Y vamos a buscar a Mepedef, que no lo encuentro con tantas caras. Estaría bien que, no sé, organizaran los hombres y las mujeres, ¿sabes? Porque lo estoy... Ah, mira, aquí está. Lo estaba buscando, tío, por el medio, no lo encontraba. Vale, equipación, ¿cuáles tenemos? El de la gorra que corra, no, vamos a quedarnos así, y de Nadal, vamos a quedarnos tal cual, tal cual, tal cual. Estadísticas, pues no me he fijado bien, pero, en fin. Vamos a pasar a Australia, aquí estamos. Dura, vamos a poner el clima. Vamos a poner dura, por supuesto, y clima. Cálido y seco, húmedo. Sería húmedo, ¿no? Porque se supone que sí. Así que, venga, vamos a darle. Día, día, ¿no? Será el partido que... Diurno, entiendo, yo creo que sí. Vale, set por partido. Vamos a intentar sufrir lo menos posible. Cuatro juegos por set, a dos set. A tres set por partido. Es que tres tampoco me gusta. Un par... Es que me voy a acabar arrepintiendo, la verdad. Es que me voy a acabar arrepintiendo. Es que es demasiado, tío. Es demasiado sufrimiento, pero bueno. A ver, cartas de habilidad, por supuesto, las vamos a quitar. ¿Y posición en la pista? Pues estaría bien que se pudiera decidir durante el juego, pero bueno, vamos a jugar de fondo, ¿no? Dará igual, porque la cámara al final, pues, está... La vamos a colocar siempre detrás nuestra, ¿vale? No la vamos a dejar fija. Y ya está. Podemos darle. Estaría igual que aquí se mostraron las estadísticas, pero de igual, no pasa nada. En serio, ¿cuánto tiempo hace que no toco esto? Muchísimo, muchísimo. Tengo una Play 4 y no la uso para nada. Es que tengo un PC, ¿para qué las quiero? Uso más la Xbox para el Toe Spin 4 que la Play. Y de hecho, grabé dos o tres partidos muy guapos, pero tengo problemas con la capturadora. He cambiado el SSD porque la capturadora, al guardarse, se guardaba en un SSD. Y lo he cambiado a un disco duro normal y corriente, que creo que no me falla. Así que espero que se grabe bien, que no se desincronice el audio y todo eso. Si no, pues me querré pegar un tiro en la napia. En fin, agilidad, potencia. Bueno, tampoco podemos ver aquí la volea y todo el rollo. No me puedo callar. En fin, vamos a darle. ¿Lo ven? Mira, fijaos el movimiento que tienen los recogepelotas y los cámaras. Ok. Una ISA 203. Eso va a pasar mucho. Pedazo de partido de Berrettini. También, bueno, de Nadal contra Berrettini, gente. Me cago en Panini. Me cago en Panini. Me va a reventar. Vamos a intentar... Buah, chavales, que me va a reventar la ISA. Igual le cambio un poquito la dificultad. Si tengo que decir una palabra para definir este juego es ortopédico. Vale. Quería que iba para la T. Ok, pues tan tranquilo, ¿no? Tan tranquilo. Tan tranquilo. Uf, qué mal el saque, creo yo, ¿no? Ortopédico, no. Lo siguiente. Bueno, bueno, bueno. Huele a paliza, ¿eh? Vale, mejor el saque ahora. Sacaso. Demasiado tarde, gente. Vale. Pero suficiente. Intentar también realizar algún golpe liftado. Uf, el saque otra vez mal. Buena. No se va. Lo extraño. Venga, va. Vamos a intentar ganarlo. Ahí está. Hemos pillado mejor el saquetillo. Demasiado tarde otra vez. No lo entiendo. Demasiado tarde, vale. Teletransporte. Somos Goku. Demasiado tarde, ¿qué dices? Esa última no ha sido demasiado tarde ni de coña, tío. Si era muy pronto. Bueno, nos relajamos. Buen saque. Demasiado pronto. Ahí, obviamente. Vale, bien. Ok. Corre, corre. Pero adelanta un poco. Buena. Va el muñeco solo, gente. No he visto la bola y medio a la izquierda y el muñeco se me ha ido solo a la derecha. O sea, autoguía no lo siente. Buena. Vale. Buenísima. ¿Me aburro? No, no, es broma. Mierda, tío. De verdad, no me da tiempo. No sé qué me pasa, tío. Pero no veo bien la pelota. O yo qué sé, tío. Ish. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es un liftado ese golpe, ¿eh, gente? Ha sido un liftado ese golpe. Tío, de verdad. ¿Cómo va la bola así de mal? Pero, pero. ¿Esto qué mierda es, colega? ¿He puesto al final el de esto a tres sets? No, por favor. Bueno, pues no le des. Yo creo que la... A ver, vamos a... Vamos a verlo. Ah, espérate. No se puede... Ah, sí, sí. Se puede ver. Buenísima toma, ¿eh? Un poco más y no se ve... Ni dónde impacta. Bueno... Pues no hemos alcanzado la bola. No sé muy bien por qué. Ok. Vale. Buenéis. Buenéis. Es tan cutre el juego, tío. Si es que me hace daño la vista. Yo creo que... Llevaba un tiempo sin... Aumentarme la graduación. Y yo creo que ahora... Me va a aumentar dos puntitos, ¿eh? En la graduación. Lo digo en serio. Tío, vamos a ver. ¿Cómo que no llegas? Pregunto. Pregunto. Esto tenía modo... Modo repetición. O sea... Vamos a verlo un momento. Ah, mira. Si es la cámara lenta. Bueno, es verdad que no has llegado. Pero, tío. Si te empiezas a frenar aquí, ¿sabes? Y todavía no ha terminado de dar el bote, ¿sabes? Y ya simplemente frenando. Está prácticamente llegando, tío. Es como que está muy mal hecho eso. Pero da igual. Lo veremos más exagerado seguramente. Durante el partido. Mierda. Bueno, pues me está reventando, ¿no? Pero bueno, esto es el calentamiento. No pillo bien el saque. También es verdad que estoy... Me voy a cambiar de pantalla ahora en el siguiente set. A ver si soy más... Preciso. Ok. Es que... El partido de Nadal-Mesvedé va a ser un partidazo. Sufrimiento sobre todo para... Para mí, creo. Y por eso me he puesto a jugar este juego. Soy gilipollas, la verdad. Yo soy gilipollas y lo más seguro, lo digo ya, es que yo no termine el partido. Sobre todo por los teletransportes. Joder, colega. Deja de teletransportarte. Ok, lo que tú digas. Es que además es muy tarde, ¿sabes? En plan... Me hubiese gustado invertirme. Buenísimo. Ok, ok, ok. ¿Cómo se hace la dejadita, tío? Vamos a probar ahora la dejada. A ver cómo se hace y tal. Cuando podamos... Cuando podamos darle. Si no, complicado. Buen saque, ¿eh? Tío, de verdad. Es horrible. Nada, tío. Sin órdenes. Le da muy tarde, tío. Quería darle el... Quería darle el golpe preciso, ¿sabes? De todas formas, esto va a terminar rápido, ¿eh? O sea... Vale, esa es la dejada. Ok, sé hacer la dejada. Mejor probarla con su saque que con el mío. Venga, va, ¿eh? Que son cuatro juegos solo. Demasiado tarde. ¿Y se invierte? Pero... Pero, gente. Es que no con... O sea, es que me cago en los bugs de mierda. O sea, va de revés. Y el nota va y se invierte de derecha. Esto es extraño. Bueno, y la cámara, es verdad. No me acordaba de la repetición de la cámara. Lo brusca que es, tronco. Y aquí apenas se nota porque... Porque vamos. Pero en otra repetición de intercambio en largo. ¿Buena? Ahí es cuando te tenías que haber invertido. Demasiado tarde, ¿eh? Vaya golpe... Raro. Raro. ¿Vale? Demasiado tarde. Pues tú me dirás, tío. Es que le estoy dando pronto, colega. Más pronto le tengo que dar. Si nadie está hablando, campeón. A ver. ¿Hola? Y yo, pero si es que estoy haciendo cortados, ¿sabes? Y... Las animaciones cambian de repente. No ha llegado a la dejad. Pero, tío. Esto que juego de mierda es, colega. Si es que lo recordaba mal. Pero es que... Me sorprende, ¿sabes? O sea, me sorprende. Fíjate. O sea... Fíjate, me vedé. Este es el ejemplo. ¿Vale? Este es el ejemplo. Hago aquí una dejada. Se supone que es una dejada, claro. Se supone que es una dejada. Da un bote. El segundo. Fijaos, ¿eh? Un bote. ¿Y el segundo qué? El segundo bote. Da... Después. ¿Sabes? O sea... ¿Hola? Es que, tío. Es horrible. Y... A ver. Es que... Es que horrible, tío. ¿Qué quiere que te diga? Es falsísimo. Y ya no me quejo ni de las animaciones. De los recogepelotas todo el rato tal. O de los cartelitos que están de fondo que son horribles. O... O lo que sea. Le estoy dando todo el puto... ¿Rato tarde? ¿Qué? Que no lo entiendo. Estoy soltando muy pronto. Coño. Más pronto tengo que soltar. Muy tarde. Vamos. Coño. Vamos. Yo creo que estoy soltando por milésimas. Estoy soltando... Estoy soltando un poco tarde, ¿sabes? Por milésimas. Creo que es por eso. Llegabas, hijo de puta. Llegabas. La bola te la he echado muy lenta. Nadal. Llegabas a esa, tío. Llegabas a esa, mamón. Vamos a ello. Ni de coña la pillaba. Ni de coña la pillaba. Demasiado tarde. Uf. Esa sí que ha sido demasiado tarde. Vale. Bien. Y también ha sido demasiado tarde. ¿Cómo? ¿Cómo pido? ¿Cómo pido el ojo de halcón? Tío. A ver, a ver, a ver, a ver. Le he dado a L1, a L2, a L3. O sea, le he dado a todos los botones, creo. O sea, le he dado al panel táctil también y no me ha ido. Controles. Protestar decisión. Pero sí le he dado al... Lo primero que he hecho ha sido darle a la pantalla, tío. ¿Qué dices? Bugueado. ¿Seguro? Y la pillo. A ver. No, por poco, coño. Out. Quedete que en mí, quesquillo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, en la animación luego... A ver. Acaban de pasar muchas cosas que no tienen sentido. Pero bueno, no las voy a comentar. Si esta se me va afuera, pues lo entendería. Cosa que no se me va afuera. He soltado muy pronto, colega. Ahí sí que he soltado pronto. Me cago en la puta, tío. Con el puto control de mierda este. Joder. Que sueltan muy pronto. Pero como las velocidades de las bolas están horriblemente mal definidas... Ah, y esta me entra. Que le da mucho peor. Uf. Demasiado tarde otra vez. Ahí está. Demasiado pronto. Vámonos. Venga. Vamos. Esa es buena. Y esa es muy buena. Va, 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 va. Venga. Vamos, ¿eh? Vamos. Subimos a la red. No tiene, no tiene... El juego no tiene eso. No tiene subidas a la red. Bien. Vamos. Venga, ¿eh? Buscamos... El ángulo un poquito. Red. No pasa nada. Madre mía. Horrible el juego. O sea... Es que... La sensación de jugabilidad es horrible, colega. Es increíblemente horrible. Es increíblemente horrible. Pero bueno, eh. Ventaja. Uf. Menos mal que me ha entrado. Que vaya cort... O sea... Hace un cortado porque quiere. Era un golpe plano. Pero bueno. Hace un cortado porque quiere. Porque... Ahí... No hay otra animación que valga, ¿vale? No han hecho otra animación para hacer ese golpe. Es un cortado y punto. No se han trabajado ninguna otra animación. Y por tanto es imposible. Que pegaba más ahí un cortado que un... Golpe plano quizás. Eso... Eso ha sido un cortado. Esto es un liftado. En fin. He apuntado a la izquierda, ¿vale? He apuntado a la izquierda. Eso es lo primero. Pero bueno. No pasa nada. La dejada ahí tampoco tenía mucho sentido. Pero quería subir a la red, tío. Eh, eh. Ok. Es que me ha hecho el muñeco una cosa rara. Porque yo he ido full izquierda, ¿sabes? Pero venga, va. Llegas, llegas. Madre mía, tío. Si es que se... Ahí sí que no llegabas. ¿Qué, qué, qué, qué golpes? ¿Qué es esto, tío? Es que ya no sé qué esperar. Me parece que se va a invertir. No se invierta el final. Luego hace un golpe. Se desliza. O sea, no sé, tío. Es... Es todo... Es todo rarísimo. Es todo de... En plan... Y los... Los recogepelotas me recuerdan a... ¿Qué hace? Es un liftao y me ha hecho una especie de cortado, tío. Tío, de verdad. Así no se puede. Así no se puede. Demasiado tarde. He spameado el botón de una forma increíble. Lo que pasa es que la velocidad de la bola es otra cosa. Ahí han pasado cosas. Es que estaría guay ver el mando, ¿sabes? Y ver las acciones que yo le mando al juego. Y yo, es que está horrible, ¿eh? Es increíble cómo hay gente que defiende este juego. ¿Cómo podéis defender? ¿Cómo tenéis la cara dura de defender este juego? Que me ha hecho un cortado ahí, en ese paralelo. O sea, el de la izquierda me refiero. En vez de un liftado. O sea, es que no lo entiendo, tío. Es increíble, tío. Vamos a intentar subir. Sin comentarios. Vamos a intentar subir otra. Es que me va a reventar. Como suba, me va a reventar. Si es que va solo el muñeco. Le he dado para arriba, pero se me ha ido a la derecha. Es que tiene... Es como... Cuando un juego tiene mucho autopuntado. Pues aquí es lo mismo. Tiene un automovimiento algunas veces que lo flipas. Corre, corre. Es que va como lento. Hay veces que va lento. Y hay veces que va más rápido. Y hay veces que se teletransporta. Ay, no, tío. Ay, señor. Vamos a cambiar un poquito a la teata. Eh, ¿hola? 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 ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pregunto. ¿Por qué no le hemos dado? No lo sé. Ha sido el juego, eh. No he sido yo. Porque yo le he dado al botón. Y no me ha respondido. ¿Qué hacen cortado? Estoy con... Estoy con el botón plano. Estoy con la X, colega. Estoy con el botón de golpear plano. No me puto estafes. Hostia. No me volea. No me volea. No me volea, tío. Es imposible. Este juego es una puta mierda. Este juego es una puta mierda. Es una puta estafa que flipas. Ahí lo tiene. Es una puta estafa que flipas, colega. Es increíble. Y bueno, habrán... Habrán... No sé. Habrán hecho algo. Ahora vamos a ver un poquito los parches. ¡Corre! Me ponen muy nervioso. Ah, y esa ha salido bien. Ok. Una cara de felicidad. Vámonos. Venga, a ver si podemos romperle. Y yo, estaría genial, ¿no? Romperle. Complicado, la verdad. Pero... ¡Ay, puta! ¿Lo ves? De hecho, no me quejo. Yo de estas cosas no me quejo. Si son errores míos, estupendo. Pero cuando son errores del juego... ¿Y ese saque de mierda? Y esa... Y esa... Gente, esto no es normal. Estoy golpeando plano. Hago un golpe plano, gente. Bueno, es que fíjate, el modo de repetición es horrible, tío. Porque las animaciones son horribles. Mira, mira el gesto. Es un golpe plano, hijo de puta. ¿Por qué me haces una animación de un cortado? Es... Es increíble. Es increíble, tío. ¿Qué hace? Un saque cuchara. Y otra vez esto. Ahora sí he hecho el cortado, ¿eh? Fijaos la animación cuando se le va a dar perfecto. Como... Lo bien que destaca. La animación. Como que cambia de repente a esa animación, ¿sabes? Ya está. Estoy jodido. Estoy jodido. Yo lo sabía, tío. No puedes jugar golpes ganadores en paralelo. Porque este juego es al contrario. Está... Está mal todo. ¿A esa ha entrado? Menos mal que se ha teletransportado, ¿eh? Yo creo que a esa no llegaba. Buenísima. Vamos. 40 iguales, ¿eh? No sé si meterme más profundo o qué. Es que claro, más profundo. Buscaba el resto ganador. Pero no sé si el resto ganador es posible en este juego. No sé si eso lo tienen pensado o qué. Como me saque a la testo y jodido. Vamos. Ahí lo tenemos. 40 iguales, ¿sí? Cuidado, Mepede, que te caes, ¿sí? Bueno, vosotros, ¿quién creéis que va a ganar, Mepede o Nadal? Habré puesto una encuestita en él. ¡Le ha dado en la cabeza! Es que te ha dado en la cabeza, hijo de puta. Es que te ha dado en la cabeza. Mamón. Es que te ha dado en la cabeza y no sé si la bola... No sé si la bola ha rebotado y todo. Que te ha dado en la puta... Me cago en la puta, gente. Creo que no vas a llegar, ¿eh? Nadal. No llegas, no llegas. Aquí estaba yo ya soltando. Bueno, nada. De cabeza a los Zidane. Toma cabeza. ¡Pum! Te paro todo el efecto. Te paro todo el efecto y luego sigo. Mira, te lo paro y luego sigo. Es que está mal todo. ¡Pum! Se para de golpe y luego mucha rotación de repente. En fin. ¿Esto qué es? ¿Es que esto qué es, gente? ¿Esto qué es, colega? O sea... Hostia. Mira, parece que vas a rematar y todo, tú. Intenta hasta controlarla. Cuida con las macetas también, Nadal. ¿Eh? Mira el rubio. Ahí flipándolo también. Por cierto, esta chica que está aquí, esta juez de silla, madre mía, me recuerda mucho a un juego indie que es el Fats, ¿no? ¿Puede ser? O Lelio, no lo sé. Tío, lamentable esto. O sea, es que no tienen vergüenza, tío. No tienen vergüenza. Pero bueno, vamos a intentar remontar otro... Otra bola de partido. Vamos a ello. No, hijo de puta, me ha cambiado. Estaba diciendo, venga, le voy a intentar hacer un paralelo. Bueno, ha estado bien. Ha estado bien, ¿no? Me quedo con el cabezazo de Nadal, tío. Es que, de verdad, es que es brutal, tío. Es brutal. Espero que el próximo juego no sea así, tío. Espero que el match point no sea esto, por favor, ¿eh? Por favor, te lo pido. En fin. Muchas gracias por verlo. 16 minutos. Al final 26 realmente de vídeo. Espero que al menos os lo hayáis pasado bien. Y os haya hecho gracia algunos puntos y algunas cosas raras del juego. Ya es lo único que podemos hacer, ¿no? Reírnos de este juego porque, vamos, es que no tienen vergüenza. Y diréis, pero Pablo, ¿qué actualizaciones tiene? Pues, ¿ok? ¿Qué actualizaciones tiene? Es que no le he dado a buscar en vez de historial. Pues, la versión 1.13, la cual es una actualización de interfaz. Que seguramente será la mierda esa de la Play 5 que han puesto de los DLCs. O sea, me parece horrible. Y luego, ¿qué si estabilidad o lo que sea? Los cojones. La versión 1.12, más estabilidad. ¿Qué estabilidad si se sigue teletransportando? ¿Qué flipas? Versión 1.11, añadieron el Arena Next Gen. ¿Y qué? ¿Eso tiene algo? Nada. Versión 1.10, tampoco, nada. Versión 1.9. Y creo que la versión 1.9 ya puede ser del 2020, ¿vale? Perfectamente, no lo sé, la verdad. Pero, o sea, es que no han hecho nada en este juego prácticamente. Fijaos, aquí se pusieron los sponsors. Y tal, pero los sponsors, fijaos, los sponsors son cutrísimos, ¿sabes? Y además están repetidos. O sea, es lamentable, tío. Es lamentable. No podemos ver la repetición para ver los sponsors. Como veis, repetido. Ellison, Ellison, Ellison. Ellison, Ellison, Ellison. No hay más sponsor. Normal, ¿quién coño quiere patrocinar este juego? Luego, por aquí atrás. Hacemos así y vemos. Curtot, Curtot. Y Merretich, Merretich. O sea, tío. Y por el otro lado, más Ellison. Madre mía, tío. Qué lamentable. Y luego ves que esto tampoco lo corrigen. Fíjate, estamos viendo la repetición. Y el público levantadísimo, ¿sabes? Imagínate que yo quiero ahora grabar aquí un punto, por lo que sea. Y digo, venga, quiero ver este punto. Cómo le pega el pelotazo a Nadal. Pues me quita un poco el rollo, ¿no? Porque, claro, imagínate. O este otro punto, ¿vale? Fijaos. A ver cómo lo hago. Así. Y fijaos que el público está sin movimiento. Está ahí como parado. O sea, es horrible. Es horrible. Es que cada cosa que haga es un puto bug. Cada cosa que haga... Cuidado que te caes, campeón. Cada cosa que haga es un bug. Y luego la animación esta de ya está restando. Es que es flipante este juego. En fin. Muchas gracias por verlo. No me quedaré así. Subiré otro vídeo. No sé. Es que el top spin me gustaría un Nadal... Me gustaría un parto, de verdad. Así que lo más seguro es que a lo largo del día veáis algún vídeo más. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Ay, y hasta más ver. Adiós. Lamentable, tío. Puta mierda.